Todo lo que hay y lo que queda afuera, porque no nos alcanzaría el programa. Bueno, Silvio, ¿cómo estás, querido ganador? Estoy bien. Bien, ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces. Primera pregunta. Miralo bien, ¿eh? Cuando trabajó como policía de la federal en el año 1966, este era un trabajo real, ¿de qué presidente fue custodio? ¿De Humberto Illia, de Juan Carlos Zonganía o de ambos? No lo sé, pero me voy a arriesgar por Onganía. ¿Qué hago yo? ¿Vos tenés que decirnos? ¿Es exacto o es inexacto? Había tres opciones. No, la opción es la tercera. Fui custodio de los dos. Es increíble esto, Gerardo. Esto es increíble. Esta no la sabía de tu vida. Yo te conozco mucho, pero no sabía. Esta no, que fuiste custodio de Illia y de Onganía porque se tocó. Y vos tenías 10 años, porque era el 66. Sí, claro. Yo tenía 20 y era custodio. Sí, y un día me levanté para ir a tomar servicio, que entraba a las 5 y media de la mañana, en Casa de Gobierno, Plaza Mayo. Y llegué y vi tanques por todos lados y desplazamientos de soldados. Y dije, acá hay un quilombo. Sí. Y entonces me acerqué a la Casa Rosada. No, estaban las rejas en esa época. Y hablé con el... Hay granaderos, en Valcarce 50, la del medio, la principal, la que da la plaza. Y policías de civil, que éramos nosotros. Y le pregunto a quien policía que está de circo, eso va a ir a un golpe de Estado. En una revolución, ahora están por bombardear. Qué sé yo, cuánto, ta, ta, ta. Y viene un policía y me dice, te espera el taquero. El taquero es el comisario. Sí, la taquería, cómo no. La taquería es la comisaría. Te espera el taquero que te quiere hablar. Digo, uy, qué sé yo, será un quilombo. Pobre... Voy, siéntese, pibe. Mire, lo voy a dejar ir a su casa porque llamó su mamá llorando que no quiere que lo mate. Que pase algo. Que pase algo. Así que quiere que se vaya. Y yo le pedí que no, que no me mandara de vuelta. Yo no me quería perder el tiroteo. Te gustaba esa parte. Y me moví, era mucha adrenalina. No sabés lo que fue ver a la hija de Ilia, que se llamaba Emma Ilia, pegándole carterazos a los granaderos por la entera. Que lo querían sacar a su padre. Que lo querían sacar a su padre. Qué bárbaro. No sabés lo que fue el discurso de Ilia, arengando y puteando a los militares golpistas, diciéndoles ratas, alimañas que se arrastran, cobardemente en la noche. Y mientras decía su discurso, Ilia era bárbaro. Bárbaro. Se le caían las lágrimas a los granaderos. Así. Me hacía acordar esa foto, no sé si ustedes recordarán, cuando murió Perón, un soldado. Un soldado llorando. Sí, sí, firme, llorando firme. Sí. Qué bárbaro. Con la cara desencajada. Bueno, les dije, ¿eh? Porque vamos a tener para cada respuesta una historia. Iván, bienvenido. Traés la gastronomía a esta reunión, lo cual a mí, sabés, me fascina. Sí, sí. Y creo que a todo el mundo le fascina. ¿Quién no come? ¿Quién no disfruta con la comida? ¿No? Fuiste discípulo de un grande. De Francis Malman. Grosso. Ni más ni menos. Un artista de la cocina. Pregunta, ¿cómo llegó Gerardo a la actuación? ¿Le gustaba una chica y se anotó en el mismo curso? ¿Se ganó una beca y decidió probar? ¿O lo convenció una amiga que era directora y dramaturga? Lo convenció una amiga. Responde. Sí, sí, sí. Susana Torres Molina, que es contemporánea nuestra. Y yo jugaba al rugby en aquella época. Era muy importante en mi vida el deporte. Y militaba. También era muy importante la militancia política en la universidad. Y de repente me volví viejo deportivamente para el rugby. Ya tenía 30 años. Ahora hay un poco más de cuerda. Porque la traumatología, en fin, todo es más, tan mejor entrenado, más profesionalmente. Y después vino la dictadura genocida. Y no se podía nada. Así que si no querías que te chupen no dijeras ni buen día. Y quedó un agujero muy grande en mi vida. Y entonces fui a... Le hice caso a Susana Torres Molina y arranqué a estudiar teatro. Talentosa y bella mujer. Las dos cosas. Genial. Autora de teatro, directora. Bueno, así que ha sido exacta la respuesta. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Guadalupe, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Guadalupe, contame qué haces. Trabajo de orientadora en un centro de día. Sí. Personas con discapacidad, adultos con discapacidad. Así que, bueno, ese es mi trabajo. Muy orgullosa de mi trabajo. Y hoy te ha tocado mirar qué personaje. No, no, no. Me muero. Me muero. Ya lo saben acá. Me muero. Estás chocha, ¿no? Sí, sí. Ya gané. ¿En qué programa con clima estudiantil participó Gerardo? Rebelde Way, señorita maestra o socorro quinto año. Rebelde Way. Socorro quinto año. Esa era la respuesta, ¿no? Sí, un programa de Ledo. Donde los alumnos de quinto año eran... Creo que estaba Carolina. No, Carolina fue el nombre. Sí. ¿Sí? Tenemos escena para ver, para compartir. Vamos a verla. Vamos a verla. Vamos a verla. Te vas a Alfoncina con tu soledad. ¿Qué poemas? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la estás llevando y te vas. Hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de amor. ¡Bravo! ¡Bravo! Guitarrelo, guitarrelo, Romano de Marte. O sea, que es divertido porque tengo un pelucón, no sé si notas, totalmente pelado. Y me ofrecieron el bolo estando pelado y me dice Ledo, que era el autor, el creador del programa, no, pero no, profesor de literatura, con la cabeza peitada, mañana también va a ver, me calcé un gato que era espantoso. Ahí está. Pero no se notaba que era un gato, estaba bien, ¿eh? Lo llevaba con mucha elegancia. Sí. Andrés, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué enseñás, Andrés? Doy talleres en un espacio gratuito para jóvenes de 13 a 24 años relacionado con arte y tecnología. Qué buen puente, qué buenos puentes varios. Acá establecemos todo el tiempo puentes entre las cosas. ¿Cómo se llama el lugar? Puerta 18. Puerta 18, para que se enganche porque es gratuito, ¿no? Sí, totalmente. Ahí está. ¿Y por dónde? ¿Zona, barrio? A la vuelta de al abasto. A la vuelta de al abasto. Genial. Muy bien. Pregunta para vos. ¿Qué ex niño prodigio fue el autor de la historia del programa La Marca del Deseo? ¿Fue Marcelo Marcote? ¿Fue Claudio María Domínguez? ¿O fue Pablo Codevila? ¿Claudio María Domínguez? Exacto, tenés que decir. Niño prodigio, si los hay. Niño prodigio. Sí, sí, adulto prodigio también. Un prodigio de persona, ¿no? Sí, sí, es un pie brillante. Muy culto, muy inteligente. Fuerte. Ese programa fue censurado violentamente. Sí, él, vos sabés que vinieron a mi casa, vino un productor a casa que se llama Sebastián Darcil. Y me dijo, quiero producirte una historia que me encanta, que yo cuanto. Estoy con el autor, está en el bar de la esquina. Y está esperando si tenés ganas de escuchar la historia. Fuí, lo conocí a Claudio personalmente, me senté en la vereda, pedimos un café y le dije, contámela cortita, lo más cortita que puedas, como si Shakespeare o Telo fuera que contás. Hay un negro celoso. Hay un negro celoso. Ya está. Nada más, no hace falta más nada. Y me contó la historia de un psicópata, un tipo compulsivo, adictivo, que hoy sería un violador. Sí, por supuesto. Pero, un violador con un método que seducía poniendo una pastillita en el alcohol, en la bebida de la chica. La chica se quedaba dormida, la desnudaba, la abusaba, la violaba, sí. La violaba. Y le tatuaba... La tatuaba. La tatuaba en un pecho. ¿Sabés que tenemos imágenes también de esto? ¿Sí? Sí, vamos a verlas. ¿Qué dice? Sí, Cristina, que lo que yo siento en este momento por vos. Es amor. Te estoy amando. Con todo mi cuerpo y con todo mi sexo estoy rozando tu cuerpo. Muy bien, vamos a ver, Peteco, el puntaje. Claro que sí, la primera ronda. Silvio, cero. Iván, diez. Guadalupe, cero. Y Andrés Ojandi, diez. Bueno. Esto recién empieza. Recién empieza. Vamos a esta próxima pregunta, pero vas a tener que prestar atención al video, porque te voy a preguntar algo justamente relacionado con este video. Bien. Yo fui a primaria, secundaria, universidad. Me recibí, me atendí, me operé en el Estado. Los trabajadores podrían ejercer sus derechos, los derechos sociales, estos que se pierden día a día. O sea, yo veía a mis padres una cierta felicidad o una menor angustia. Mis padres eran de clase media, habíamos un departamento por congreso. Pero yo los veía más felices que padres que veo hoy. O menos culposos. O menos angustiados. Sí. Pero que no era casual, eso venía de los valores concretos que yo veía que ellos creían y ejercían. Trabajo, educación, justicia, honestidad y respeto. Bueno, ahí está interesante la definición que da, ¿no? De lo que sus padres le habían inculcado. ¿En qué orden mencionó Gerardo los primeros tres valores que aprendió de sus padres? ¿Trabajo, educación y justicia? ¿Educación, justicia y trabajo? ¿O justicia, trabajo y educación? Opción uno. Muy bien, Silvio, que atento que estuviste. Muy bien, yo lo sabía. Él lo sabía, ahí está el video que da fe de esto. Sigan. Trabajo, educación, justicia. Bien, Iván. Otro video. Vamos a ver otro video de una importante ficción. que era más allá del horizonte. Mirá, presta atención también. Padre, por favor. Los salones están poblados de ricas y bellas herederas en edad de merecer. Si yo hubiese querido, ya me hubiese casado con alguna de ellas. Esa es una respuesta impertinente, Gonzalo. Te estoy hablando muy seriamente. Don Manuel Olazaba es amigo íntimo de la familia del señor gobernador. Sus estancias son vecinas. Pelearon codo a codo contra los indios. Y nuestros futuros negocios necesitarán de la aprobación de algún poderoso. Está bien. Es un poderosísimo motivo. Y usted sabe muy bien que yo voy a hacer lo que me mande. Pero lo único que le pido es que antes de tomar cualquier decisión, me permita primero conocer personalmente a la dama. Se llamaba Gonzalo Lynch, este personaje paquete de campo. La pregunta es, ¿qué actriz interpreta a María, la hija de Ola Zabal, con quien quiere casar a Gonzalo Lynch en Más allá del horizonte? ¿Qué actriz era? Caterine Fulop, Grecia Colmenares o Thalía. Grecia Colmenares. Debe haber sido, sí, sí. Porque trabajaba en la tira ella y era la protagonista estrella. Por supuesto. Ahora le quiero hacer una pregunta a Boi. ¿Por qué te crees que yo trabajé con Gerardo sin ser actriz en algo? ¿Tenés alguna idea? ¿Se vincularon por algo que tuviera que ver con trabajo de él o trabajo tuyo? No, no, con los dos. Él me convocó para hacer algo. Gerardo ha hecho tantas cosas en la vida. Bueno, ¿qué fui yo? Modelo. Bueno, en la época de Modelo, el señor, con Juan Rizuleo, un fantástico diseñador, puso una casa de modas. ¿De la costura? Que se llamaba Ropas Argentinas. Ropas Argentinas, claro. Yo lo admiraba para él. Y vos creo que te has venido porque yo vivía en una casa en la casa de Montevideo. Sí. Que tenía la casa arriba. Y abajo. Y abajo el negocio. Es que una vez nos echaron de mi propia casa en una fiesta de disfraz que hicimos y terminamos en tu casa al amanecer porque en mi casa ya no nos bancaban. No te bancaban. Y llegamos ahí a ese lugar. Yo me acuerdo la primera vez que fui a probar, llegó él en una moto campera de cuero. Se bajó de la moto, era el canchero de América del Sur. Una cosa impresionante. Y hacíamos desfiles muy importantes, en hoteles muy importantes. Sí. En el Clarice, generalmente. Y recién nos acordábamos de las modelos que te acompañaban. Sí. Vos eras la más, que tenía más nombres, junto con Mora. Sí. Furtado. Mora Furtado también, claro. Después estaba Vicky Olivares, que es su actriz. Claro. Por supuesto. Delfina Frers. Delfina también. Delfina Reinald debutaba. Sí. Que también es su actriz. Mira vos. Ahí está. Así que siempre, de alguna manera, los caminos se van cruzando. Qué impresionante. Bueno, Guadalupe, vamos a ver qué pregunta. ¿Qué película de suspenso y terror psicológico protagonizó Gerardo? Los Olvidados, Hipersomnia o Una luz en la ventana. Opción tres. Es la opción... Dos. Muy bien. Es la opción dos. Hipersomnia. Hipersomnia. Ahí ya estamos. Suspenso. Suspenso. También tenemos video, ¿eh? Sí, también tenemos video, claro. Veamos un poquito. Sí, vamos a verlo. Respirás por nariz y largas por boca. Y girás como un molinillo hacia tu izquierda. Más. 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 ¡Bueno! Ahí estaba. Inquietante, inquietante, inquietante. Totalmente. Bueno, Andrés, del elenco de la miniserie sobre qué personaje real formó parte. Diego Maradona, Carlos Monzón o Alberto Nisman. ¿La tres? No. En la vida real sí, la tres. Me he metido mucho porque he despreciado mucho el proceso judicial en el cual se trata de convertir un suicidio en un asesinato, en un homicidio para lograr rédito político a través de descalificar o calumniar a una persona, ¿no? Sí, este... ¿Cuál es la mefina? Diego Maradona. La respuesta es Maradona. Maradona. Qué interesante cómo una cosa no lleva a dos. Diego Maradona, claro que sí. Maradona donde hago de Ferroviera, que era el consumidor de cocaína con Maradona. Sí, exactamente. Bueno. Segunda vuelta, puntaje. Puntaje final. Silvio, 10, Iván, 20, Guadalupe, 0 y Andrés, 10. Bueno, vamos a ver. Ahora después vamos a decir entonces quién da el paso adelante. Pero antes quiero que nos cuentes vos lo que estás haciendo, que es fantástico y que por suerte ha regresado con eso. Qué bueno, Gerardo. Sí, voy a empezar la séptima temporada de un judío común y corriente en el Chacarerian. Sí. Y es una obra que trata del judaísmo post-holocausto en Alemania. O sea, hoy, cómo vive un judío alemán que atravesó todo el holocausto, o mejor dicho, ya a esta altura tienen 100 años los protagonistas. Así que no están generalmente. Y sos invitado a un lugar a explicar todo esto, ¿no? Sí, como un grupo de estudiantes alemán. Sí, en un colegio para que los, un profesor de historia, para que los alumnos puedan practicar la tolerancia un poco, invitan a un verdadero judío a que interactúe y puedan acercarse a esa situación tan particular, porque en Alemania hay muy pocos judíos, después de lo que pasó. Hay 150.000 y eran millones. Pero el nazismo ejerció discrecionalmente la práctica social genocida y todos sabemos que mataron 6 millones de judíos. Y es cómo funciona el autoritarismo descartando seres humanos. En cierto punto tiene un contacto con el neoliberalismo de hoy, que también es una forma de totalitarismo y que socava la independencia de los poderes y que descarta a seres humanos. Yo cuando paso y veo la 9 de julio tapada y la gente pidiendo, digo, esta gente sobra, no tiene laburo. Y hay distintas políticas porque hay muchos países en los que sobran. Por ejemplo, en Uruguay, que vos conocés mucho igual que yo, hay 3 millones de habitantes y hay un millón que está en el exterior. O sea que la política migratoria favorece que no haya gente de más para la estructura laboral, económica que tiene el país. Y incluso de ese millón, 500.000 están en la Argentina. Y la Argentina, además, una característica nuestra, para algunos mala, para otros buena, es que somos generosos, empáticos y solidarios. A la Argentina pueden venir de cualquier país del mundo, establecerse, trabajar, estudiar. Anda a Chile, tenés que pagar la carrera. Anda a Uruguay a veranear, te lastimás un dedo, vas al hospital de Maldonado, me muestras su documento, sí, es Argentina, tienen que pagar. Acá se atiende cualquiera, gratuitamente. Bueno, gracias a toda esa tradición argentina, estamos todos acá porque nuestros abuelos llegaron también en un momento donde Argentina fue muy generosa. Gerardo, ha sido buenísimo tenerte. Qué interesante, ¿no? Cómo en este programa se disparan cosas y conversadores inteligentes como vos desarrollan tan lindo. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros...